Mira, hoy tuvimos un partido muy complicado, creo que solitos nos metimos en líos y lo que hizo el equipo en el segundo tiempo es a lo que estamos aspirando. Entonces, me parece que hoy es el partido, hoy vengo a una conferencia de prensa a hablar del partido, si me quieren preguntar del partido, está perfecto, si no, pues aquí la terminamos. Creo que hoy el equipo hizo un esfuerzo de más, innecesario, ¿por qué? Porque creo que esa cara que mostramos en el segundo tiempo es la que tenemos que mostrar desde que inicia el partido, todos los inicios son complicados, creo que hoy también ese inicio, la adaptación a la cancha, un montón de cosas que tiene que ver con ese tipo de juegos y al final no nos vamos contentos con el empate, pero logramos rescatar un punto y para mí eso es lo valioso del día de hoy. Sí, digo, son de esas cosas que a veces no son las idóneas, no contar con el plantel adecuado desde la pretemporada, desde la pretemporada teníamos ya a loti, teníamos a carrera listos para jugar y por temas administrativos de Argentina que no pagaron, no sé qué y desgraciadamente, bueno, los que ellos no pagaron y los que pagaron los platos rotos somos acá en México. Entonces, te digo, creo que ese tipo de circunstancias, el tema de Uriel también hay que cerrarlo esta semana que viene y yo creo que todo eso en esta semana se tiene que resolver, todo el tema mediático que se hizo con Julio, que también son situaciones que no se tienen previstas, pero hay que solucionarlas y creo que hoy la gente que entró con sus altibajos, pero hizo un buen esfuerzo para rescatar un punto que solitos nos complicamos. Yo creo que el primer tiempo tuvimos muchos problemas más por indecisiones entre nosotros, por decisiones de ir a dividir mejor, hay veces que el jugador piensa que era tuya y era mía y al final se le lleva el rival, entonces de repente arriesgamos de más la pelota en zona defensiva cuando creo que había otras posibilidades de juego. Y en el segundo tiempo lo primero que cambió fue la actitud, la actitud que tuvo el equipo fue distinta y ya por ahí del minuto 10, por ahí 10, 12, es cuando decidimos cambiar a una línea de cuatro para tener mejor manejo en medio campo y me parece que funcionó bien, funcionó bien también la entrada de Carneiro que nos dio más movilidad, Charlie empezó a asociarse mejor con Gutiérrez, con Lira, Lira mantuvo más la posición y nos dio más fortaleza defensiva. La entrada de Jordan también nos ayudó a que el equipo se estabilizara y Juan por afuera también funcionó como lo ha hecho en otras ocasiones. Entonces, todas estas situaciones que buscamos creo que nos pusieron en una situación de haber podido ganar el partido, pero bueno, es complejo. Un penal, hijo, muy rigorista que creo que no es que haya contactos chiquitos o grandes, pero la cámara lenta hace ver cosas que no y creo que esos juicios pues al final se están yendo muy sencillo. Yo creo que el árbitro debe de tener esa personalidad y ese trabajo para lo que está entrenando también cada semana para tomar decisiones complicadas y no necesariamente que el VAR maneje el partido. Hubo una jugada donde detuvo el partido, mi equipo tenía la posibilidad de atacar y detuvo el partido porque en el VAR le dijeron. Entonces, yo creo que esa esencia del arbitraje no se debe de perder. Creo que tenemos muy buenos árbitros y obvio, la experiencia, la personalidad que muestren va a ser importante, sobre todo porque se acerca un mundial y también siempre hemos sido una referencia para el arbitraje. Entonces, creo que no podemos ser tan cómodos con el VAR, porque al final entonces que se vaya el del VAR a ser árbitro central. Es que, te digo, para mí el VAR es una herramienta fantástica, fantástica, pero es solo de apoyo. O sea, yo me parece que la jugada es muy drástica, donde nos marcan un penal, es una jugada como cualquier otra. A mí me parece que ya se va cayendo el muchacho de Xolos, cuando hay ese contacto, pero en la cámara lenta se magnifica. Entonces, creo que por ahí simplemente es ajustar esos criterios y te digo, para mí el VAR es una herramienta fantástica en situaciones muy puntuales. Claro, digo, Uriel es un jugador muy importante para nosotros y sobre todo más por las circunstancias por las que al final está teniendo el equipo, que si llegan unos, que si los otros el pase no funciona o no llega la autorización. Entonces, para nosotros la respuesta que hoy tuvieron los muchachos es la que esperábamos, creemos que esa es la cara que tiene que mostrar Cruz Azul y hoy, por lo menos el segundo tiempo, te quedas satisfecho con la gente que entra y cómo se cambió el partido. Listo, gracias. Listo, gracias.